Vamos a ver quién tiene hambre, quién tiene buen primero, quién entra primero Grapp tiene hambre Kings of the World Crew Representante de Tepec Venga, tenemos algo de fútbol Venga Hugo Siguiendo el beat de la mananca Venga, una buena persona de fútbol Vivo y Boica, ABC Vivo y Boica Vivo y Boica Vivo y Boica Vivo y Boica Te ve quién es el rey del suelo Venga Venga Vivo y Boica Fútbol Bravo, güena Vivo y Boica 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 ¡Bravo! Ahí está la primera